Expresión Mayor está en marcha, ya nos queda muy poquito tiempo de programa, pero les quiero anticipar esto con estas imágenes. Se realizó el lanzamiento en Posadas con el sector que corresponde a la concentración de adultos mayores del sur de Misiones, porque se va a dividir el certamen en seis zonas. Recuerden ustedes el éxito que tuvo Expresión Mayor 2017. Pues bien, se viene este año con una nueva diagramación, una nueva disposición para facilitar la mayor concurrencia de adultos mayores. Así que tras el lanzamiento, muy pronto, la conferencia de prensa, donde se abundarán en otros detalles referidos a este evento. Por ahora, estas imágenes del lanzamiento.